Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. Hoy estamos acá en Cites Skylines, en la asombrosa ciudad... ¿Ciudad qué? Ciudad nada todavía porque comenzaremos una nueva serie en el canal. Esta serie va a ser una ciudad 100% vanilla. Es una ciudad que me parece que la venían demandando mucho, la venían pidiendo mucho. Mucha gente juega en plataformas como Playstation o Xbox y no tienen la posibilidad evidentemente de agregar mods. Y muchos otros tienen computadoras que quizás no son tan potentes y por ende no le pueden agregar demasiados mods. Entonces, nada, surge la necesidad de armar una partida que sea en este caso 100% vanilla. Y como particularidad también vamos a tener el presupuesto limitado a 70.000, que es el presupuesto más bajo que se puede tener en Cites Skylines. Y además estamos jugando con el modo difícil. O sea, tenemos todos los ingredientes para hacer una partida realmente difícil. Y verán que con una serie de estrategias se puede llegar a armar una ciudad que sea rentable, que genere dinero. Y evidentemente a partir de ahí ir creciendo. Y si yo puedo generar una ciudad acá, ustedes tranquilamente pueden hacerlo en sus partidas siguiendo los consejos que les voy a dar a continuación. Porque hay mucha gente que me dice, no, yo juego pero mis partidas entran en quiebra, pierdo dinero. O sea, como que, bueno, muchos inconvenientes, evidentemente por una quizás no tan buena gestión. Esto se les voy a enseñar como lo hago yo, con modo difícil encima, para que puedan ver que se puede armar una partida siguiendo una serie de pasos. Una partida perfectamente rentable, ganando mucho dinero y bueno, pudiendo evidentemente avanzar. Punto a tener en cuenta que siempre comento yo, porque mucha gente dice que yo juego con mods y que en realidad no está bien jugar con mods. Para mí no está ni bien ni mal. Para mí es solamente una opción. Los mods, además, que yo utilizo son mods que añaden mejoras a la experiencia, pero no añaden, digamos, en general. No todos los mods, pero la mayoría de los que yo uso solamente son para añadir funcionalidades, pero no para añadir facilidades al juego. O sea, el juego igual sigue siendo la misma dinámica que si lo jugaras en Vanilla. Pero bueno, nada. Esta ciudad va a ser, como les digo, 100% Vanilla. Verán que hay algunos iconos que son iconos, evidentemente, de algunos mods. Pero son mods que yo decidí dejar por una cuestión de que son más que nada gráficos. Por ejemplo, tenemos el del tema acá, para poder cambiar el tema del mapa. Después tenemos el mod del Hi... Bueno, acá les voy a mostrar todos los que tengo, pero son todos gráficos. El Hide It, por ejemplo, que sirve para borrar algunas cosas. Después tenemos el que es para eliminar, por ejemplo, nubes y eso, para que se vea un poquito mejor la parte gráfica, nada más. Tenemos el FPS Booster para mejorar la velocidad. El First Person Camera para cámaras en primera persona. Y no mucho más. O sea, el de la cámara, el Cinematic Camera Extended. O sea, no tenemos ningún mod que añade funcionalidad o puede modificar el juego. El Plate, que sirve para modificar la hora del día y demás, y el clima. Pero ninguno añade ninguna funcionalidad al juego. O sea, es 100% Vanilla. Así que, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es, evidentemente, colocar una pequeña carretera que conecte estas dos cuestiones acá. Ahí está, perfecto, como pueden observar. Y eso lo que nos va a hacer es que nos va a habilitar distintas carreteras para comenzar nuestra partida. En mi caso, yo voy a empezar, evidentemente, con la carretera de tierra. Lo que tenemos que hacer es empezar a armar como dos caminos que después se van a convertir en carreteras como estas, cuando las podamos desbloquear. Y empezar a decidir cómo vamos a ir diagramando. Este es un mapa, les comento por las dudas, antes de avanzar, que vino en un DLC que es de mapas. Así que no está en Steam. O puede ser que esté en Steam, pero yo no lo saqué de ahí. Lo saqué, como les digo, del DLC, o de un content pack. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo pensado así, mirando que tenemos una cuadrícula y que, evidentemente, no vamos a comprar otra. Vamos a colocar en esta esquina un sector industrial y, a partir de acá, un sector de ciudad, básicamente. Entonces, lo primero que voy a hacer yo va a ser venir acá y seleccionar. Esto es vanilla, así que vamos a tener que trabajarlo de una forma que está muy distinta a lo que estoy acostumbrado yo. Porque, además, yo juego siempre con el Precision Engineering y demás mods. Así que va a ser realmente un desafío. Pero, bueno, lo afrontamos, por supuesto, con todo gusto. Entonces, vamos a hacer una cosa. A ver, tenemos hasta acá. Yo creo que el tema es que ni siquiera puedo saber si... Sin el Precision Engineering cuesta saber si están haciéndose redondos o no. Este es el tema. O sea, quiero creer que sí o si no, la vamos a hacer más fácil. Vamos a marcar una cosa así. Vamos hasta por acá. A ver ahí. Acá tenemos 125 de construcción, 125. Ok. Y ahí sí. Ahora sí, ya tengo la seguridad de que son redondos. Entonces, hago ahí. Y acá eran 125. O sea, basándome en los costes de construcción. Y a partir de ahí puedo armar esta pequeña rotonda, que es la rotonda, digamos... No sé si principal de la partida, pero va a ser una rotonda bastante interesante. Porque al inicio nos va a servir para ir diagramando nuestra ciudad. Entonces, más o menos a partir de acá, voy a sacar una cosa. A ver si la podemos hacer. Claro, acá este es el problema, ¿no? Como que hace lo que quiere. A ver. O sea, esto es increíble, ¿eh? Como se nota que nunca jugué. A ver, vamos a bajar la referencia y vamos a poner solo al longitud de vía. O guía para vías. Ahí está. Hace lo que quiere. Eso es lo increíble. O sea, ¿por qué hace eso? No me interesa acá eso. Ángulo. A ver si podemos... A ver, ven que hace lo que quiere. Ahí está. Bueno, no queda otra que hacerlo bien pegadito. Ahí está. Quizás no queda tan bien, pero bueno. Vamos a terminar el árbol y ahí tenemos la primera entrada. Perfecto. Rotonda. Bien. Voy a dejar esto marcado acá. Y vamos a empezar a sacar entonces hacia acá una conexión que haga más o menos algo así. Acá. Vamos a hacer una cosa algo así. Y no hay forma... O sea, sin el preciso en engineering realmente se dificulta bastante. Porque me gustaría que la referencia sea más o menos algo así. Yo creo que ahí estaría bien. Ok, perfecto. Y a partir de acá armamos la carretera que va a ser la principal de este sector. Y es un sector que lo estamos haciendo como muy simple por ahora. Porque es como donde vamos a comenzar. O sea, quizás esto después lo cambiemos. Pero por ahora lo dejaremos ahí. Entonces, marcamos acá esto. Después acá podemos, por ejemplo, sacar aquí en el medio. Podemos hacer una pequeña rotonda. Algo, algo... A ver. Un poquito más hasta acá. Cosas de vanilla, ¿no? Cosas de vanilla que no entiendo todavía. Pero bueno, sepan disculparme. Sepan disculparme, por favor. Como que este espacio ya está ocupado. Bueno, no sé. Lo dejaremos ahí. Porque a veces me he acostumbrado tanto a jugar con mods que me suceden estas cosas. Y es como que digo, ok. Pero me parece que tienen que ver con un tema de práctica. Ok. Entonces, empezamos a definir todo esto con carreteras de tierra. Porque son las más económicas, evidentemente, con las que podemos comenzar. Y son las que yo siempre recomiendo. Que empiecen con carreteras de tierra. Si van a jugar así como estoy haciendo yo con un modo difícil y demás. Que empiecen con carreteras de tierra. No quieran ir a hacer carreteras de pavimento y eso. Porque todavía no tenemos el presupuesto para hacerlo. Bien. Entonces. Acá vamos a empezar a delimitar lo que es el barrio. Y acá vamos a dejar como un hueco. Para que la contaminación y la contaminación acústica y demás no pase hacia los sectores de casa. Y acá vamos a armar un pequeño cuadrante que va a ser el cuadrante de los comercios. Vamos a tener acá algunos comercios. Ahí está. Vamos hasta ahí. Y este lo cerramos por ahí. Perfecto. Acá lo podemos cerrar hasta ahí. Genial. Excelente. Cuadrante de comercios. Acá va a haber un cuadrante de casas que va a llegar hasta acá. Este puede llegar hasta más o menos ahí. Y acá podemos avanzar hasta ahí. Bien. Dejando dos huequitos de espacio. Hacemos esto mismo. Y acá para no sobrecargar tanto la carretera central voy a dejar cada dos. Acá voy a hacer uno más. Hasta ahí. Perfecto. Acá la misma distancia. Este no lo vamos a conectar. Y este de acá sí. No está ahí. Este de acá sí lo conectamos. Después acá hacemos nuevamente a los dos de espacio. Marcamos. Hacemos hasta ahí. Y acá a los dos de espacio. Vamos a hacer hasta ahí. Y acá volvemos evidentemente a salir. Nos cruzamos hacia acá. Y creo que ya. Bueno estamos en 37.000. Creo que viene siendo hora de colocar las primeras casas. No tenemos nada habilitado todavía. Así que cuidado con eso. Vamos a marcar acá algunos sectores de casas. Y vamos a darle al play. Vamos a acelerar un poquito. Coloquemos entonces una turbina. Una sola turbina. Y no tenemos dónde colocar chicos. No tenemos. O sea no hay viento. No va a producir. Acá tenemos cuatro. Acá podemos producir cuatro. Y tenemos que evidentemente conectar esto. Ahí. Perfecto. Ahora vamos a marcar algunos sectores comerciales. Que son los que primero vienen. Y por último los industriales. Para ya empezar a producir. Ya tenemos el panel de presupuesto. Así que bueno. Nos faltan los impuestos. Pero eso viene cuando tengamos evidentemente alguna mínima población. Entonces me voy a ir acá. Voy a poner guía a todo. Y voy a marcar lo mínimo indispensable por ahora. Que va a ser evidentemente esto de acá. Vamos a ir por acá. Vamos a marcar hasta ahí. Marcamos hasta acá. La verdad que ni me acuerdo de esto. O sea fíjense lo mal que vengo de Cities Skydance. Que ni me acordaba que había que hacer esto. De colocarle las. Bueno en este caso las conexiones con la luz eléctrica. Y también el tema del agua. O sea fíjense lo mal que estoy. O sea realmente hace mucho que no jugaba en versión vanilla. O con esto. Pero bueno. Ahí está. Lo conectamos ahí. Perfecto. Entonces tenemos ya la producción de agua digamos. Tenemos la extracción de las aguas cloacales. La generación de agua. Que ahí no está teniendo luz eléctrica. Así que lo conectamos ahí. Perfecto. Por ahora luz eléctrica es uno solo. Estamos en dos semillas. La estamos pasando mal. Pero bueno. Cuando se me habilita el tema de los impuestos. Vamos a poder trabajar un poquito más. Voy a bajar un poco el tema de la luz y el agua. Vamos a ver. Fíjense que en el tema de luz estamos. Bueno. Consumimos cinco. Generamos dos. Estamos mal. En el tema del agua estamos súper bien. Así que el agua lo podemos bajar bastante. Vamos a bajarlo al 50%. Y la luz la vamos a dejar al 100%. El tema de las carreteras. Podemos reducirlo al mínimo. Lo podemos bajar al 50%. No importa. Lo dejamos ahí. Y vemos ahí que sucede. Ok. Luz eléctrica. Seguimos con problemas. Vamos a colocar otra turbina. Esto tiene 4 megawatts. Es muy poco. Pero bueno. Ahí está. Ahí empieza a llegar. ¿Por qué hace esto la gente? No. Bueno. Esto hay que eliminar. No hace falta. Que se manejen por acá. Perfecto. Y ya tenemos ahí los primeros ciudadanos que están llegando. Esto en algún punto se va a conectar con esto. Así que vamos a... Ahí está. Se conectó. Perfecto. Es lo que quería. Y nos quedaría conectar evidentemente este sector de acá. Así que voy a sacar entonces por acá un cable. Que haga más o menos esto. Más o menos hasta ahí. Y ahí. Perfecto. Tenemos entonces acá cables. Nos falta evidentemente un poco de agua potable para que esta gente pueda trabajar. Las fábricas las vamos a mandar más o menos hasta ahí. Y nos hemos quedado sin presupuesto. O sea, tan simple como eso. O sea, tan simple como no tenemos 300. Pero verán que ya estamos ganando dinero. Estamos ahora en 200. O sea, quiero poder colocar esto. Necesitan agua. Necesitan agua. Por favor, antes de que se vayan. O sea, 325. Es muy poco lo que necesitamos. Antes de que se vayan. Ahí estamos. Dale. Vamos, vamos. Ahí está. Listo. Ya está. Coloqué. Lo importante tiene agua. Listo. Lo salvé. Lo salvé con lo justo. Y estamos otra vez con temas de luz eléctrica. Pero podemos venir a la parte del presupuesto. Y subir un poquito el presupuesto hasta el máximo que es de 150. Y bueno. Por lo menos ahí ya con esto vamos a estar. Entonces verán que estamos ganando 400. Fíjense que iniciamos una partida. En modo difícil. Creo que me excedí mucho con la colocación de carreteras. Quizás no hace falta colocar tantas carreteras. Por ejemplo, esto acá no hace falta. Esta parte. Y ya estamos ganando dinero. O sea, tan simple como eso. Y mucha gente por ahí me dice. No, el juego es muy difícil. Y yo estoy perdiendo dinero. O sea, hay que iniciar tranquilo. Hay que iniciar tranquilo. Hay que iniciar despacio. Y verán que se puede llegar. Y ya hemos llegado a aldea. Eso es lo importante. Porque vamos a habilitar los primeros servicios básicos. Y tenemos, por ejemplo, desbloqueado lo que es el tema de impuestos y préstamos. Préstamos no voy a pedir todavía. Pero impuestos ya podemos ir y subir. En este caso hasta el 12%. Que es el límite máximo que podemos subir. Sin que la gente se queje. Y bueno, vamos a ver igual si se quejan. Pero en principio crearía que no. Y ya estamos. Estamos ganando casi mil, chicos. O sea, mil cien. Estamos súper, súper, súper bien. Y hemos iniciado una partida en modo difícil. Con el presupuesto al mínimo. Y ya tenemos acá una pequeña partecita de ciudad. Y una pequeña parte de industria. Quizás, evidentemente, en cuestión de servicios está muy mal todavía la ciudad. No tiene absolutamente nada. Pero ya la ciudad está arrancando. Está, fíjense, mil novecientos. Espectacular. Bueno, empecemos con el tema basura. Podemos colocar provisoriamente un basurero por acá. No sé si soy muy fan de hacer esto. Pero lo podemos colocar por acá. Para salir de paso, en este caso, rápido. Y después podemos ir por un pequeño hospital. Que hace falta. Lo vamos a colocar acá. Nos hemos quedado sin nada. Evidentemente. Cementerio todavía no tenemos habilitado. Pero no importa. Y nada. Esperemos que empiecen a moverse. Hay que tener muy en cuenta. Y tener mucho cuidado con el tema del agua. Creo que viene siendo hora de subir un poquito el presupuesto del agua. Porque estamos en 50%. Lo voy a dejar en 70. Y tiene que ir así. Calibrando esto. Bueno, este lo voy a poner acá. Porque este es de noche. Así que nosotros no estamos jugando con modo nocturno. Pero bueno. Entonces van mirando. Van viendo. Fíjense. Disponibilidad de agua viene súper bien. Acá tenemos, fíjense. Unas casas que, evidentemente. Comercios que se construyeron. Que no tienen acceso al agua potable. Y bueno. Tienen que estar mirando continuamente eso. Pero ya estamos en 10.000. Fíjense. 1.600. Vienen 39 personas por semana. Así que venimos bien. Energía eléctrica. Nos faltaría producir un poquito más. Y el tema es que la partida la hemos iniciado en un lugar realmente muy feo. Y fíjense que no tenemos casi capacidad de producción. O sea. No hay viento. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos producción 1. O sea. O 0 directamente. Acá tenemos una muy buena producción. Evidentemente. Pero no podemos poner en el agua. Así que solamente nos queda esperar o colocar alguno de estos. Estas plantas de carbón. Y esas cuestiones. Pero nada. De a poquito vamos avanzando. Bueno. Acá seguimos con problemas de luz eléctrica. Esto genera 40. Ese no solucionaría el problema. A cambio de la contaminación. Pero solucionaría el problema de la luz eléctrica. Así que esperemos un toque más. O podemos pedir un préstamo también. De repente. Podemos intentar pedir un préstamo. Yo creo que sí. Vamos a pedirlo. Porque necesitamos de manera urgente. Producir energía. A cambio de contaminar. Sí. Pero necesitamos producir energía. Y podemos eliminar uno de estos. Y empezamos a ver cómo estamos ahora. Así que si producimos 60. Podemos eliminar los dos tranquilamente. Sin ningún tipo de necesidad. Perfecto. Entonces ahora. Reestructuremos esto. Ahí está. Y ya tenemos ahora energía eléctrica. Con la planta de carbón. Y nos va a durar bastante tiempo. Porque tenemos 50 megawatts. Así que. Nada. Creo que la producción es de 50. Y el gasto tenemos de 19. 20. Así que podemos avanzar. Un poquito más con la ciudad tranquilamente. Por ejemplo. Colocando más sectores de casa. Ya que la demanda residencial. Está bastante alta. Como pueden ver. Así que colocamos. Bastantes más casas. Para que empiecen a venir más personas. Y evidentemente empiecen a pagar más impuestos. Y más impuestos van a generar. Que tengamos más dinero. Para seguir invirtiendo en otras cuestiones. Bien. Volvamos acá. Vamos a marcar dos de espacio. Perfecto. Ahí se me tildó. Pero creo que se tildó. Porque seguramente pasamos a ser. Ahí está. Una aldea pintoresca. 900. Hemos desbloqueado un área más. Distritos. Servicios de emergencia. Bueno. En fin. De a poquito a poquito. Quiero terminar de delimitar esto. ¿Qué tenemos acá? Ok. Voy a marcar. Ahí está. Le voy a poner por acá. Perfecto. Este sí. Lo conecto ahí. Este lo podemos eliminar. Bien. Marcamos más casas ahí. Perfecto. Escuelas. Yo creo que va a estar bueno colocar una escuela. Estamos a 1.600. Creo que más que una escuela sería importante un cementerio. Pero no tenemos habilitado el cementerio. Bueno. Bomberos. Bomberos chicos. Basta ya. Tenemos que poner bomberos. Esto es vital. Tenemos bomberos para toda la ciudad. Y creo que la policía. Porque se suelen quejar bastante de la policía. Bueno. Cuando tengamos presupuesto. Evidentemente. Aceleremos un poquito más. Esperemos evidentemente que empiecen a venir más personas. Mientras miremos los indicadores de luz. Venimos súper bien. Incluso hasta podemos bajar el presupuesto. Quizás jugaríamos mucho si bajamos el presupuesto. Pero hasta podríamos llegar a hacerlo. Por ahora lo dejaremos ahí. Tema agua. Voy a subir un poquito el presupuesto del agua. Lo voy a subir hasta el 80%. Y el de luz lo podemos bajar un poquitito. 130. Vamos a ver cómo estamos. De electricidad venimos súper bien. De agua estamos ahí. Pero tampoco tan mal. Y acá nos falta evidentemente agregar más de estos. Para que la gente pueda acceder al tan preciado servicio del agua potable. Nada más y nada menos. Bien. Entonces dijimos que policía era necesario. Ok. No tenemos el dinero para pagar el 15.000. Ok. Pero estamos ahí. 14.500. 14.600 ya vamos a llegar. Y vamos a colocar una estación de policía. Excelente. Las dos están al mismo precio. Colocaré esta de acá. Ahí está. Como es la zona de servicios. Y nada. Esperemos. 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 Tenemos zonificado todo esto. No tenemos demanda de comercios. Ni tampoco de industrias. Así que solamente es cuestión de esperar que la gente empiece a llegar. Hemos avanzado a Pueblito. Como pueden observar nos habilita algunas opciones más. Ahí me quedo un ratito callado. Ustedes no habrán visto absolutamente nada. Pero lo hice para poder... Avanzar con esto. Y fíjense que ya tenemos la opción de Pueblito. Bienvenido. Excelente. Bien. ¿Qué sucede acá? Estos están desconectados. Así que los podemos eliminar. Ahí está. Perfecto. Estamos en... Siempre hay que mirar los indicadores. Este es el consejo más importante que les doy cuando juegan este tipo de partidas. Así en modo, digamos, difícil. Miren continuamente los indicadores. Vayan mirando los indicadores. Acá no tiene luz, me parece. Así que nada. Revisar continuamente que todos los edificios que ustedes tengan, tengan, valga la redundancia, tengan luz, tengan agua, tengan acceso a todos los servicios necesarios para funcionar. Y continuamente revisar estos indicadores. ¿Cómo viene el agua? Venen bien. Perfecto. ¿Cómo vienen de luz? Vienen bien. Perfecto. Lo van mirando y van calibrando. Si ustedes ven que un indicador les bajó mucho, bueno, pueden subir un poquito el presupuesto, lo pueden bajar, depende la necesidad. Pero recomiendo que lo manejen así. Con lo que como pueden ver, la parte de la estación de bombeo acá y la parte de que escupe el agua podrida, vamos a decir, de este lado, entonces la contaminación no se cruza y está bastante lejos. Bien, fíjense, 2.500 estamos a 1.500 personas, 1.600. Tenemos su zona industrial, tenemos su zona residencial y la zona comercial. ¿Qué podemos ir haciendo? Bueno, lo que podemos ir haciendo quizás para favorecer un poquito es, me parece, que colocar alguna carretera tipo estas, ¿sí? Esto después puede transformarse evidentemente en una autopista, pero esto lo que va a generar es que tengamos una mayor capacidad de tráfico. Así que me parece que es súper importante. Vamos a colocar acá esta cosita, ahí está. Lo ponemos así y acá lo deja hacer. A ver si lo podemos eliminar. Este es el problema con vanilla, que no hay como una forma de forzarlo. Ahí está, perfecto. Y coloquemos acá D3. Pero ven que no hay forma, a lo mejor, de forzarlo, pero sí hay forma de solucionar todo. Evidentemente es más complicado y requiere de ingenio, porque, por ejemplo, ese problema que tuve recién con la carretera, en un caso normal, jugando con mods, lo que haría sería simplemente ir al Anarchy y forzar a que se coloque, pero siempre hay forma. O sea, siempre le pueden buscar la vuelta para colocarlo. Como pueden ver, yo lo tuve que borrar y volver a armarlo y, bueno, funcionó a la perfección. Bien, vamos a colocar esta carretera que es bastante importante acá como carretera central de la ciudad. Ahí está, perfecto. Por ahora colocamos solamente esa. Y, bueno, podemos armar la zona industrial con carreteras comunes. Ahí está. Pero ya de pavimento para que sea un poquito más linda la cosa. Y, por último, completamos esta carretera industrial con... Bueno, que es el sector, evidentemente, industrial. Lo vamos a completar, ya que también es súper necesario. Bueno, chicos, tuve que hacer un pequeño, pequeño corte porque, nada, estuve haciendo unas cosas. Pero aquí estamos de vuelta. No sé en qué habíamos quedado. Recuerdo que estábamos pavimentando las carreteras principales de la ciudad. Es decir, tenemos el acceso hacia lo que es el pequeño núcleo urbano. Y después tenemos el acceso hacia lo que es la zona industrial. Recuerdo que estábamos haciendo eso. Y, mientras tanto, íbamos revisando todos los indicadores para ver si teníamos algún sobrante o algún faltante de algo en este caso. No recuerdo si se puede eliminar de alguna forma los árboles. Bueno, no sé. Ni siquiera tenemos pincel. ¿Pero qué? ¿Cities no trae pincel por defecto, chicos? O estoy confundido. Me parece que no trae pincel. Y estoy queriendo inventar algo que no existe en realidad porque... Bueno, creo que eso viene en otro mod. Pero bueno, lo bueno es que en esta versión, digamos, no hace falta eliminar los árboles. Es porque cuando nosotros hagamos algún avance, se van a eliminar, evidentemente, de manera automática. Vamos a ver. Bueno, acá vamos a tener que hacer un cambio de estructura. Vamos a variar un poco el diseño porque Moverance hace un poquito más grande esto y no nos va a quedar como nosotros queremos. Así que lo que podemos hacer es algo así. Fíjense cómo estamos de presupuesto. Estamos en 29.000. Sí, sé que no es realmente la gran cosa, pero bueno, se hace lo que se puede. Yo creo que hasta acá está bien. Más hacia allá no quiero avanzar la ciudad porque va a toparse mucho con la zona industrial esta. Y me parece que no es tanto la idea porque esta zona la podríamos expandir un poquito más acá. No me disgustaría dejarla acá definitivamente porque vieron que yo siempre en mis ciudades lo que suelo hacer es que suelo quitar la zona industrial. Y la suelo mandar para otro lado. En este caso creo que no va a ser necesario. Así que solamente la vamos a dejar por ahí. Perfecto. Y empecemos a colocar entonces un poquito más de zona residencial que es lo que nos está demandando ahora la ciudad. Y también podemos colocar zoneo de tipo... A ver, vamos a hacer un poquito más grande. Uy, no. No, no, me confundí chicos. Me confundí. Esto es para coste comprar. No, no. Yo quiero nivelar a este piso acá. Ahí está. Perfecto. Ahí fíjense que estamos ocupando tierra. Ahí está. Perfecto. Pero quiero que estén a ese nivel. Eso es lo que tiene jugar así que... A ver, le vamos a poner más potencia. Sí. Ahí está. Ahí me gusta. Excelente. Bien. Entonces, aquí podemos armar otro pequeño sector. Incluso conectarlo con esto para más comercios, que es lo que nos está haciendo falta. Eliminamos eso, no importa. Y venimos acá un segundo rápido antes de que ocurra una tragedia. Y ponemos pausa y vamos hasta acá. Eliminamos este. Lo conectamos ahí. Genial. Perfecto. Listo. No ha pasado absolutamente nada. Vamos a marcar aquí algunos edificios. En este caso de zonas comerciales, que son las que nos están haciendo falta. Y también hay una pequeña demanda, no muy grande, demanda de industrias. Así que yo creo que podemos colocar una hilera más de industrias acá. Una sola. Y vamos a parar ahí porque tampoco quiero hacer un sector súper industrializado. Ya vamos a tener un sector más industrializado en la ciudad, evidentemente. Por ahora solamente esto va a ser neta y exclusivamente para suplir la demanda. Ahí tenemos un tema con los bomberos, que por suerte ahí están llegando. No son muchos porque tenemos una sola estación de bomberos para toda la ciudad, que es la que se encuentra aquí. Como podrán observar. Pero bueno, progresivamente iremos colocando más y más. Vamos a acelerar un poquito la velocidad. Escuelas. Verán que no tenemos escuelas, pero sin embargo tenemos unos 300 alumnos, básicamente. 300 personas están aptas para ir a la escuela. Así que podemos ir colocando una pequeña escuela por acá. Yo diría que acá va a estar bien. Estamos con unos temas de agua. El tema del agua no se preocupen, que lo que hice yo es que bajé el presupuesto. Así que lo podemos subir hasta el 85% o hasta el 90% para asegurarnos y estar un tiempo ahí. Perfecto. La luz me preocupa un poco porque estamos ahí, fíjense. 50 y tenemos la producción de 50. Pero realmente estamos complicados económicamente. Así que podemos volver a colocar uno de estos viejo y querido molino de vientos para ayudarnos un poquito. No es que va a producir mucho, pero fíjense que ya estamos un poquito por encima de lo que la ciudad consume. Entonces, nada. Lo trabajaré. Bueno, ahora estamos un poco por debajo, pero podemos colocar otro más. Lo que sí, lamentablemente estamos en un lugar donde no hay nada de viento. Entonces, no nos quedaría más opción que comprar un pedazo de un terreno nuevo. ¿Cuánto están los terrenos? Ah, bueno, acá se me eliminó sin querer la opción esa. Voy a entrar al Hide It y voy a volver a activar acá. En algún lugar yo lo desactivé. Creo que era el Gear Button. A ver. No, Unlock Button me parece que era. Este es, sí. Verán que si le damos acá... Ah, no, este no es. Me estoy confundiendo. Unlock Button, no. Este no lo dejamos eliminado. Zoom Button era así. Este es. Entonces, le damos acá. Ahí está. Y podemos comprar uno. ¿Cuál vamos a comprar? Bueno, yo creo que por una cuestión lógica vamos a comprar uno que tenga viento. Entonces, busquemos acá. Esto es contaminación. Esto es viento. Ahí está. Bueno, no hay mucho viento realmente. Acá tenemos un poquito. Podríamos colocar algo acá. Pero verán que los lugares donde hay más viento son estos lugares así oscuros. Así que yo creo que tendremos que manejarnos con otro sistema. Otro sistema de producción de energía eléctrica. Porque no nos va a alcanzar esto. Realmente. La estamos pasando mal. Ah, y acá me parece que encima me está faltando colocar algunas cositas. Como abastecimiento de agua potable. Ahí está. Ahora sí. Ahora van a empezar a producir mucho más seguramente. Porque ya van a empezar a trabajar de manera correcta. Así que eso nos va a permitir ir colocando diferentes cositas en la ciudad. Yo creo que ya viene siendo hora de expandir la ciudad. Podemos expandirla quizás hacia... Podemos expandir acá. Pero para expandir acá tenemos que pasar con un puente. Entonces, esa lógica me hace creer que es mejor expandirnos hacia acá. Entonces, vamos a comprar esto que vale 4.800. Realmente no es caro. Pero esperemos un ratito más antes de poder comprar. Generemos un poquito más de plata. Y veamos que estén las necesidades. Ahí está. Fíjese esto. También tiene temas de agua. A ver si ahora si le pongo agua. Por ahí empiezan a funcionar un poquito mejor estas casas. Ahí está. Listo. De hecho mucha gente abandonó sus casas. Mala mía. No me di cuenta. Tengan mucho cuidado con esto cuando están jugando así. Que la gente no se vaya de sus casas porque a lo mejor les falta agua. Porque si están mucho tiempo sin agua. O mucho tiempo sin luz eléctrica. O sin algún servicio que están deseando. Entonces la gente se va. O sea, no te perdonen mucho. Así que tengan mucho cuidado con eso. Bien. Estamos en 11.000. Tema de electricidad. A mí me preocupa un poquito. Así que yo creo que para poder evitar este inconveniente eléctrico. Lo que podemos hacer es volver a colocar otro molino de viento por acá. Que tiene una producción estimada de 4. Y podríamos colocar uno más porque tenemos que estar como muy por encima. Bastante por encima de la ocupación. Para poder decir que estamos tranquilos. Así que voy a esperar para colocar uno más. En tema de agua creo que estamos bien. Fíjense. Estamos súper bien. En tema eléctrico es el único tema que tenemos. Tema de basura. Me preocupa también un poco. Estamos en un 17%. No. Estamos bien. Venimos bien. Entonces. Tema de acá de curación. Estamos bien. 100. Tenemos 3 enfermos. Pero 100 de capacidad de curación. Tema de bomberos. Bueno. Se incendian muchas cosas acá. Pero bueno. Ya vamos a colocar otra estación evidentemente. Por ahora vamos a tirar con esa que tenemos. Tema eléctrico. Seguimos muy 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 complicados con el tema eléctrico chicos. Ahí está. Pueblo en expansión. Genial. 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 Ahí se nos van a habilitar algunas cositas más. Entre ellas. Bueno. Evidentemente. La posibilidad de comprar más cuadrículas de la ciudad. Pero yo creo que no hace falta. Vamos a colocar uno más acá. Para que genere un poco más de energía. Aunque lo que tenemos que colocar yo diría que es otro de estos. Eliminamos todos estos de acá. Y colocamos otro de estos. Porque realmente este es el que va a funcionar. Y que nos va a terminar dando la energía que nosotros estamos necesitando acá. Entonces. Por ahora. Como yo creo que estamos. Fíjense en 40.000. Porque. No sé si cuando pasas de nivel en las ciudades. Se te asigna algo más de dinero. Parece que sí. Sinceramente. No recordaba eso. O sea. A ese nivel. No jugaba nunca en Vanilla. Así que no recordaba eso. Entonces nada. Compramos acá otro sector más. No tenemos realmente muchos lugares. Acá por ejemplo tenemos una importante capacidad de producción. Fíjense. 7. Pero. Realmente sigue siendo muy poco. Y la central eléctrica de carbón genera 50. Genera mucha contaminación. Es cierto. Pero. No. Perdón. Genera 40. Esta de acá genera 56. Esta es de carbón avanzada. Contamina menos. Bueno. Podemos comprar una de estas. De carbón avanzada. Pero. Yo creo que podemos colocarla. Un poco de este lado. Con alguna carretera un poquito más importante. Tal que así. Ahí está. Y vamos a colocar por acá. Una central de carbón avanzada. Que ya es un poquito más. Otro nivel. Y podemos eliminar esto de acá. No. No me interesa ser el hombre menos contaminante de la tierra. Quiero ser un poquito. Vamos a contaminar. Pero bueno. Vamos a producir energía como corresponde. Bueno. Esta por ejemplo requiere agua. Así que para tener en cuenta. Entonces vamos a empezar a. Diagramar. Algunas conexiones. Como pueden ver. Ahí está. Ya tenemos agua potable. Ya la tenemos ahí funcionando. Planta de energía de carbón avanzada. Fíjense. 120 megawatts. Estamos volando en cuestiones enérgicas. También en cuestiones por supuesto de presupuesto. Vamos a estar un poquito más holgados. Así que podemos trabajar con el 100%. Siempre recomiendo que traten de manejar los presupuestos en torno al 100%. 90%, 80%. O sea cuanto más puedan bajar. Cuanto más puedan bajar. Mejor. Porque entonces de ese modo tienen como la capacidad. Si se quiere de poder ampliar un poquito. Si están un poco complicados. Bueno. Lo suben un poquito más. Y listo. Entonces siempre tienen que tener como más capacidad. De la que tienen presupuestada. Entonces si en un momento particular de la ciudad. Ustedes están complicados con ese servicio en particular. Suben el presupuesto a 110. 120, 130% y problema solucionado. Pero traten de nunca jugar con el 150% de presupuesto. Por mucho rato. Porque es un problema. Así que bueno. Bien. Sigamos expandiendo un poquito más la city. Yo creo que esta carretera principal podría hacer algo así. Me parece que podría ser interesante. Si tomamos esta referencia a esta vía de tren. Vamos a hacer una cosa así. Y esta es la que tenemos que conectar. Así que lo voy a mandar más o menos hasta por acá. Lo tenemos hasta ahí. Perfecto. Y ahora podemos hacer algo así. Bueno. Hay animales chicos. Yo no sabía que había animales. O sea. Fíjense a qué nivel yo a Cites Skylines. No lo jugué nunca a Vanilla. Que nunca en mi vida. En estos años que vengo jugando. Sabía que existían los animales. Pero nunca los había visto. O sea. Fíjense a qué nivel. Pero bueno. Sigamos armando. Esto tenemos. Fíjense. Más o menos 125. No sé por qué hace esto. Realmente me cuesta entenderlo. Pero bueno. Vamos a hacer. Este espacio ya está ocupado. ¿Cómo que ya está ocupado? ¿Cómo que ya está ocupado colega? No te entiendo nada. 150. Vamos a ver ahí. Acá tenemos. 150. Lo vamos a hacer ahí. Y para acá tenemos. 150. Perfecto. Eliminamos esto. Y ahora empezamos a armar una pequeña rotonda. Porque nos está haciendo falta una rotonda acá. Un poquito más corta. No. Más corta no. A ver ahí. Es lo que tiene jugar sin el Precision Engineering. Que no sabes realmente qué estás haciendo. De hecho la rotonda me parece que no quedó específicamente muy redonda. Bueno. Acá está rara. La voy a eliminar. Porque la voy a hacer bien. Como corresponde. No estoy gastando quizás un dineral. Un pastizal. Como dirían en España. Pero bueno. Claro. Acá tenemos 125. Hasta acá. Perfecto. Vamos a ir hasta ahí. Después desde acá tenemos 150. Así que lo podemos extender un poquito más. A ver. Vamos a irnos desde acá. Más o menos 125. Hasta por acá. Ahí está. Perfecto. Y acá tenemos. En este caso. Bueno. 150. Así que me voy a ir hasta. 225. Ahí está. Perfecto. Para que me quede bien una rotonda. Como tiene que ser. Tiene que ser redonda la rotonda. No puede ser una rotonda. No sé. Cuadrada. O sea. No existe. Tiene que ser redonda. Así que por esas razones. Que hay que manejar bien esto. Perfecto. Entonces ahora yo creo que. Ahí está. Ahí me gusta chicos. Ahí me gusta. Entonces esto simplemente lo voy a mandar. Hasta donde yo quiera. Básicamente hasta por ahí. No importa. No pasa absolutamente nada. Después. Acá. Vamos a hacer. Conectamos acá. Para poder cerrar esto. Como venimos del presupuesto. Bueno. Estamos en 8000. Estamos gastando mucho dinero en esto. Pero. Es para delimitar esta zona. Entonces ahora yo vuelvo a poner esto. Y. Perfecto. Ahí está. Bien. Entonces ahora. Bueno. Lo que voy a hacer es que la voy a acelerar un poquito más a esto. Para que. Evidentemente la gente empiece a venir. Mientras. Ahora seguimos delimitando esto. Siempre se gasta bastante dinero. Porque hay que delimitar bien. Cómo van a ser nuestras. O sea. Diagramar. Cómo va a ser nuestra ciudad. Cómo va a ser nuestra ciudad. Entonces nada. En esta diagramación. Se suele gastar bastante dinero. Pero no se preocupen. O sea. Es. Como es. Estamos utilizando esta carretera que es de tierra. Es. Poco costosa. Realmente no es una carretera que cueste mucho dinero. Tanto. Para construir. Como para mantener. Entonces es como que eso nos da la posibilidad de ocuparla libremente. Así que eso está. Está bastante bueno. Bien. Sigamos acá por supuesto. Vamos a eliminar esto un segundo. Porque quiero marcar acá algo. Y por favor a mis ciudadanos. Tengan mucho cuidado. Que hay osos sueltos en la ciudad. Como pueden ver. Hay. Hay osos sueltos. Es. Complicado eso. Tengan cuidado. Por favor. Cuando andan. Tengan mucho cuidado. Advertencia a mi población. De mi ciudad. Tengan mucho cuidado con los osos. Que andan sueltos. Así que nada. Esperemos que no ocurra ningún accidente. O ningún suceso indeseado. Por culpa de los. Bueno. No de los osos. Porque en realidad estamos invadiendo esos espacios. Así que técnicamente. Si sucede algo. La culpa va a ser 100% nuestra. Así que por favor gente. No hagan nada raro. Comento esto a la gente de mi ciudad. Bien. Marcamos acá. Un poquito de edificios. Marcamos por supuesto. Zonas residenciales acá. Acá por ejemplo nos quedó un hueco que lo podemos suplir colocando uno de estos. Y generando más terreno hacia ese lugar. Y acá bueno. Yo creo que estaría bueno quizás hacer una cosita así. Para poder evitar que quede tan grande la cuadra. Y ya más o menos tenemos algo armado. Acá también podemos colocar algo más. Vamos a ver cómo estamos de energía eléctrica. Venimos súper bien. 73. Producimos 96. Disponibilidad de agua. También estamos por ahora bien. Aunque un poquito escuetos. Pero nada mal. Nos faltaría. Evidentemente colocar. Como pueden ver acá. Algo de transmisión de agua. Vamos a poner uno por acá. Otro por acá. Lo quitamos ahí. Perfecto. El tema de la luz eléctrica. Como pueden ver nos llega. Porque no hay ningún edificio acá. Pero yo creo que este. No. No lo conecta. No lo conecta. Ah plazas. Vamos a colocar una plaza. Vamos a colocar una pequeña plazita por acá. Ahí está. Y esta es la que va a terminar de conectar todo. Excelente. Bien. Acá podemos. Como es una rotonda. Podemos utilizar alguna carretera de estas. Como usamos en la otra rotonda. Estas carreteras así. De tres carriles. Y por supuesto. Como también hice en la otra parte. Vamos a buscar acá. Alguna carretera de. Esta. Que es la que coloqué aquí. Como carretera central de la ciudad. Es una carretera que tiene. Dos carriles de ahí. Y dos carriles de vuelta. Y no tiene estacionamientos. Y sirve porque esta es una carretera principal. Así que está bueno que lo tenga. Acá. Uh. Acá que pasó. Acá se huyó. No importa chicos. Esto es tan simple como. A corregirlo ahí. Ahí está. Perfecto. Acá. Vamos a eliminar esto. En la rotonda no voy a poner nada. Ningún edificio. Porque después la voy a transformar. En una carretera tipo de autopista. Me parece que puede ser la mejor opción. Pero por ahora lo dejamos ahí. Bien. Acá sí. Vamos a pintar esto todo de. Edificios de tipo comercial. Y bueno. Estamos en una ciudad con. Tres mil cuarenta y dos habitantes. Con zona industrial. Que ahora está bastante más requerido que hace un rato. Así que vamos a tener que pensar en expandir nuestro sector industrial. Tenemos una ciudad con. Bueno. Tres mil sesenta habitantes. Veinticinco mil de presupuesto. Generando tres mil quinientos semanales. Tenemos escuela. Tenemos bomberos. Tenemos estación de policía. Vamos a ver cómo venimos acá. Bueno. Estamos un poquito complicados. Así que ya. Quizás viene siendo hora de colocar otra estación de policía. La podemos colocar. No sé. Yo diría que en alguno de estos. Ahí está. Perfecto. Otra estación de policía. Bien. Residencias. Tenemos escuelas. Quizás no estamos. Uf. Recontra bien con las escuelas. Fíjense que estamos ahí. Ahí. Ahí nomás. Pero bueno. Ya hemos desbloqueado bastantes cosas. Quince mil. Estamos jugando en modo difícil. En modo vanilla. O sea. Realmente. Venimos súper 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 bien en la ciudad. Y bueno. Creo que. No sé. Yo me siento muy satisfecho con este resultado chicos. Espero que a ustedes les haya servido este video del día de hoy. Esta serie la vamos a comenzar. Evidentemente la vamos a seguir. No es que se va a quedar acá. Porque sé que muchos juegan en vanilla. Como les había dicho. Ya sea en Playstation. En Xbox. O en PC. Pero sin mods. Y les gustaría recibir tips. Así que nada. Estoy tratando de jugar. Como pueden ver. Es evidentemente mucho más difícil. Porque además yo estoy jugando en modo difícil. Pero verán que en ningún momento caí en bancarrota. En ningún momento tuve problemas presupuestarios. Problemas típicos de la ciudad. Evidentemente que los vamos solucionando con presupuesto. O agregando algunas centrales eléctricas. Cambiando el sistema de bombeo de agua. En fin. Expandiéndonos un poquito con carreteras de tierra. Para ahorrar al máximo el dinero. Y de a poco ir reemplazando las carreteras más utilizadas. Que bueno. Son las carreteras evidentemente. Principales de la ciudad. Así que nada. Esos son como los consejos. Los tips. Espero que este video les haya servido. Por supuesto. Como les dije recién. Vamos a seguir trabajando en esta ciudad. Así que nada más chicos. Nos vemos en el próximo video. Como siempre un like, suscríbanse y comentenme aquí debajo a ver que opinan. Hasta la próxima.